Música Cuando un cuerpo vibra surgen pulsaciones y una onda se expande Un complejo proceso de armonía da inicio a la música exaltando tu campo perceptivo Un flujo indómito se lleva todo lo preexistente El punto donde lo pasado ya no importa y el futuro te incita a divertirte Aquí tienes un espacio atemporal donde todo se detiene Para que vos y los astros creen un nuevo universo La noche alcanza su clímax Las pulsaciones te incitan a moverte Las sinapsis agitan tus neuronas Los nuevos sonidos que están por llegar Crearán una escala a lo desconocido Iniciando secuencia de conteo Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Bienvenidos a la re-evolución Bienvenidos a... Retrofair En la pista, tecnología láser, pantallas gigantes Espacio Pinar, ruta nueve Un lugar espléndido Para cenar con tus amigos En la previa de la retro Producida por Ramiro Delgado Junto a los mejores DJs Con el DJ Con el DJ De la permanencia, tecnología láser, pantallas gigantes Real, real, real 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 Real, real Real, real Real, real Real, real ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!